Música Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo este chingo, chichimo especial Si, de las películas que tu no sabías que tienen una escena post créditos Oh si, y es que hay un montón de películas que cuentan con estas escenas Aunque nosotros estamos más que acostumbrados con películas de superhéroes Es muy normal que sean como las que se hicieron populares Pero siempre han existido y siempre ha habido algunos proyectos Que ni tu ni idea que tenían alguna escena o un contenido adicional Y vaya que es interesante ir buscando estas y contar Que es lo que agregaban y de que servía o por que motivo fue incluido esto En algunas ocasiones había esta sabandera de parodia de otras escenas ya existentes Lo cual me parece todavía aún más curioso En algunos casos son bloopers, en algunas situaciones era como para dejar camino abierto Etc, siempre hay algo interesante en estas escenas post créditos Que vale la pena comentar y estoy seguro que por lo menos Alguna o una o dos de este listado no las conoces Estoy segurísimo, así que pues vamos a darle con este especial Que tiene chismes, curiosidades, anécdotas y de todo un poco Así que pues vamos a comenzar de una vez con este especial Sí, vámonos con la primera Que estoy seguro que los de la nueva generación ni de chiste la conocen A pesar de que la escena post créditos de esta película fue parodiada En otra película muy popular que es así todo el mundo la conoce Y bueno me refiero a Ferris Buller's Day Off Que aquí le ponen como un día de pinta Así que tiene mil traducciones Yo le recordaba como el día Día de pinta, día de vagancia, día parranda Le han puesto mil nombres Díganme como ustedes conocen esta película de Ferris Buller's Day Off Ha tenido tantos títulos que no recuerdo entre tantos cuál es el correcto Ustedes díganme cuál, el que ustedes recuerdan Pero bueno es una película muy popular Ocho entera en ese tiempo que se hacía en la pinta de la escuela Que estos días, esto daba ideas a la gente de que se hicieran la pinta, claro Y tiene una escena post créditos muy muy icónica Aquí está es ¿Cuál es la escena post créditos? Pues sí, aparece Ferris usando una bata Muy de aquel tiempo de la vieja escuela Y le dice al público rompiendo la cuarta pared Que eso lo hacen muy comúnmente en la película Que ya se acabó y que se vayan a casa, ¿no? Esta escena post créditos fue después parodiada En la primera película de Deadpool Y sí, tienen toda la razón Yo cuando la vi al principio Dije, se me hace conocida Yo he visto ese concepto de la bata Deadpool está haciendo una referencia a algo Pero no recordaba Y tras investigar Me entero de la asistencia de esta escena Y está basándose en esta misma Lo cual es muy muy curioso Y si este güey se acerca Le dices, ya váyanse Se acerca mucho a la pantalla Así como diciéndole a la gente Que está en el cine No, no, ya váyanse Váyanse a su casa Ándale Chú, chú Y le da así como que la manita la mueve Y recuerdo evidentemente Cuando vi Deadpool Que hacía lo mismo, ¿no? Aparece con una bata La, fíjense que la pared Pues no es la misma Pero pues relativamente parecido ¿No? Con un estampado así parecido Y este Te decía El mismo diálogo exactamente Claro Después le agregaba Los chistes de Yo sé que esperaban aquí Algo de Deadpool 2 Y algo así Solo mencionaba Que Cable Iba a aparecer en la secuela ¿No? Le agregaban cosas Pero en sí, en sí Lo que parodiaba Era esta Escena Postcreditos De esta película Lo cual es muy muy curioso Entonces Para los que quizás no sabían De dónde provenía Esta escena de Deadpool O si pensaban que era original Pues realmente no era original Sino en sí Era una parodia De esta otra escena Postcreditos Lo cual le pareció Muy muy curioso Quizás a estas lecturas Ya lo hayan sabido Porque bueno Evidentemente alguien Debió haber recopilado Algunos datos De esto de Deadpool Pero bueno La otra película Es un súper clásico Y muchos probablemente A lo mejor No sabían este dato Díganme si ya lo sabían O no lo sabían Claro que sí Pero bueno Pasamos al siguiente caso Que es con los Looney Tunes Back in Action Esta de verdad No los culpo No los culpo Si no sabían La existencia De la escena Postcreditos Porque Es una película Tan mala Que no necesariamente Te quedabas a esperar Todos los créditos Yo creo que la gente Corría Para empezar Fue un súper fracaso Entonces en el cine Dudo mucho Que la gente La haya visto Y sumemos De que en las transmisiones Tampoco la pasaban En la televisión Porque es una película Terriblemente mala Y dudo mucho Que alguien la haya comprado En Blu-Ray Entonces Está cañonesta Estoy seguro Que la mayoría No sabe Cuál es la escena Aunque no esperen Mucho que digamos Pues sí ¿Cuál es la escena Postcreditos? Pues sí Duffy Dog Sí El Pato Lucas Es perseguido Por los maleantes Nasty Canasta Y Cotton Tail Smith En el casino No Este Duffy Usa una máquina Aquí posee Daddy cabrón Duffy usa una máquina De apuesta Y los maleantes Se detienen Para recibir dinero Pero lo que obtienen Realmente es una Gran explosión Chingosísima La trama ¿Sí? No creas que agrega Mucho Este De la historia Nada Me imagino que Este va a haber sido Un ligero corte Que tenían de la película En el cual no se incluyó Y dijeron Pues nunca quedó Esta parte explicada Pongamos esto Al final de los créditos Me imagino La película es un desmadre O sea No tiene ni pies Ni cabeza Está muy mal realizada Está Súper aburrida Es un bodrio Súper mega bodrio Y según esto Ellos querían hacer algo Más popular que Space Jam O sea No mames ¿No? ¿Cómo? ¿No? Pero bueno Este Algo que por lo menos Sí me parece curioso Es que Finge en la explosión De la máquina O sea Ves la máquina Que está ahí de De apuesta Y cuando las explota Sí es la máquina Explotada O sea Hicieron un prop Que pudiera explotar Y esto se montó Con animación O sea Esta escenita Costó varo O sea No creas que fue Un caprichillo Ahí nada más Claro La máquina se ve Más pinche ¿No? Se ve más chafa Pero fue producida Esto tuvo producción Aunque usted No lo crea En serio O sea Producir que Sea una Explosión real Para después Pasar esto En animación Híjole Creo que están Medios babosos ¿No? Para gastar Tanto dinero Pero bueno Me imagino que por eso Hayan decidido Mostrarla Por lo menos En la escena Post créditos Pues ya se le había Invertido lana En hacerla ¿No? Pero bueno ¿Que aporta algo? Nada ¿Que deje camino abierto Algo? Para nada ¿Valió la pena Esperar los créditos? La verdad no Así que Así que En este caso Ya si no la conocían Por lo menos Ya se ahorraron El tiempo De querer buscar Al respecto de la misma Porque no aporta Mucho que digamos ¿No? Pero bueno Pasamos al siguiente caso Que es con Kill Bill Ballament 2 Sí En la segunda película Y a Kill Bill Que en sí Por si no lo sabían En sí Las dos películas Son una misma O sea Las malas tuvieron que partir Por el hecho de que La compañía Pues quería más lana De este proyecto Porque fue muy costoso Y al dividirla en dos partes Pues evidentemente Daba muchas más ganancias ¿No? Pero Tarantino dijo Que bueno Esto era un Una sola película ¿No? Creo que nunca ha sacado Un corte De las dos versiones Juntas completo ¿No? Creo que no Debería serlo Pero bueno Tiene una escena Post créditos Muy singular Muy curiosa Nada así como que digas Esto wow Que sorprendente Pero sin duda La tiene Por lo que Por lo mejor Es probable que Ustedes no sabían Si tenía escena Post créditos O no Pues es esta Sí ¿Cuál era la escena Post créditos? Se puede ver Un blooper En donde The Brights Y la novia Le saca El ojo A uno de los Crazies ADA Que son los malos De la primera película Y le dirán ¿Por qué sale un blooper De la primera película Cuando está Esto es ya La secuela ¿No? Porque les digo Que todo formaba Parte de uno mismo Cosa ¿No? Y bueno Termina diciendo Uma Turman Vamos Repitámoslo otra vez ¿No? Porque ella siente Que quedó medio Medio pinche ¿No? Dice Cuando hace la posición Así Tiene la mano Y hace el gesto Como que ella siente Que no quedó Como hubiera esperado ¿No? Entonces les dice Repitámoslo otra vez ¿No? Y nomás escucha La risa De Tarantino En el fondo ¿No? Que Evidentemente Divirtiéndose Del suceso De que dice No otra vez Vamos a repetir ¿No? Está curiosa Está interesante Este Es una De las mejores películas De Tarantino De hecho Es una de mis favoritas De Tarantino Y me creerán Que yo no sabía Que existía O sea Yo nunca me quedé En los créditos Y eso que lo he visto Un montón de veces O sea Pero nunca 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 Me quedé En los créditos Hasta ahorita Me voy enterando Que existe Lo cual es muy curioso Pero bueno Díganme ustedes Si ya la habían Si sabían que existía O no Yo no sabía La neta Entonces ahora Me voy enterando Y me parece curioso No es algo que me cambie La vida Pero bueno Sin duda Es interesante Y bueno Pasamos al siguiente caso Que es cuando Spongebob Squarepants The movie Sí la primera La que era Con David Hasselhoff Dibujaba totalmente En 2D Con el estilo De la vieja escuela Todavía Y salió esta película Y pues bueno Fue un madrazo En su momento Digo Spongebob Sigue funcionando Hasta hoy en día Digo Tiene Añales Y sigue siendo Muy Funcional En todos los tipos De públicos Lo cual es muy Muy curioso Pero bueno Tener una escena Pues créditos Sí señores Y yo no sabía Yo nunca Supe Si vi la película Y todo Tampoco es que sea Muy fan de Vos Ponca Cabe aclarar Pero no sabía Su existencia Hasta que hice este video Me voy enterando De esto Aquí está El dato ¿Cuál es la escena Post créditos? Pues sí Una chica encargada De la limpieza Del cine Le pide a un grupo De piratas Que siguen aún sentados Que si ya pueden irse Que sea Puede decir Le dice en inglés Can live with your faults O algo así Se puede ir con sus amigos ¿No? Y tras hacerse los rudos Igual bueno Terminan aceptando Y se van dejando Todo un pinche cochinero Todo sucio ¿No? Está muy curiosa la escena Es divertida Y Súper rara Wey Imagínate Si te quedas Todos los créditos Y ves Es como de ¿Qué mierda es esto? Ay no puedo decir Esa palabra ¿Qué porquería es esto? ¿No? Entonces es así como de Oh Qué raro wey Porque es una película Mayormente animada en 2D Sabemos que vos ponjame Te live action De vez en cuando ¿No? Ciertas cosas Pero si es bien raro Ver al final de una película Animados de esta escena Con actores Y dice Oblígame Le dice Oblígame Este Le dice el pirata Pueden irse ustedes Sus amigos del lugar Por favor Y ya Se terminan yendo Y dejan todo el cochinero Ahí ¿No? Chingo Así se va Y se van todos La escena está divertida La verdad está padre Es divertida Es curiosa Y va muy del estilo De la comedia De Bob Sponja La verdad Así que Está cool Debo admitir Que está bastante Bastante chida La verdad El malo que nunca Me enteré De su existencia Díganme si ustedes Ya sabían Que existía Yo nunca supe O sea Me voy enterando En este Preciso momento Lo cual está bastante bien Porque bueno Ahora Cuando vea de vuelta La película Sabe que tiene una escena Post crédito Así me voy a quedar Hasta el final Para ver esta escena Chingosísima la trama Entonces díganme Si ya la habían visto O no Cuéntenme ustedes El chisme Y bueno Vamos a ver el siguiente caso Que es con Crank Si nunca han visto Crank Es probable que Que a lo mejor Muchos no la No hayan Este Visto Por ser tan loca Y rara Es una de las Películas Sí Más estrafalarias De Jason Steinem Es rarísima Y está súper loca Así es la película En la que Le tiene que recuperar Su corazón Porque se lo cambiaron Por otro Y va a morirse Entonces Tiene que recuperarlo Y está bien loca Súper freaky El director No sé que se había fumado Pero está loquísima Y Una película Tan loca Exagerada Violenta Fuera de lo común Como es esta Evidentemente Iba a tener algo En escena post créditos Pero tampoco Sabía que tenía Digo Sí he visto la película Y me gusta mucho Pero nunca me quedé Todos los créditos O sea La verdad Siendo sinceros Y La voy descubriendo Digo Wow Está bien genial Está bien bien genial La escena post créditos Aquí está ¿Cuál es la escena post créditos? Pues sí La película es Reimaginada En una especie De juego 2D Pues así parece Como al celular ¿No? Teniendo una Larga duración De hecho la pantalla De game over Dura un montón Al final Sí Es una escena post créditos Pues un poco Fuera de lo común Normalmente No muestran Una escena Como de un videojuego Al final ¿No? O no agregan nada Solamente es como si Existiera la película En un videojuego Así sería ¿No? Y se ve como el personaje De Jason Está ir Disparándole a todos Y luego está Y luego está la parte De la inyección Que se pone La adrenalina Y se mueve Mucho más rápido Para acabar con todos ¿No? Está chido La verdad Es una escena post créditos Muy rara Pero la película Sí es Si has visto la película Sabrás que es Rarísima Está filmada De una manera Bien rara Tiene un montón De zooms Bien extraños Está bien fumada Si nunca la han visto Me imagino que sí Es altamente recomendable Es muy muy loca Y la escena post créditos No me extraña para nada Realmente Este Si con tanta locura En la película Tenía que tener Una escena post créditos Igual de loca y rara ¿No? Como el proyecto En tal ¿No? Pero bueno Este Chingosísima Yo no sabía Su existencia Hasta ahora Me voy enterando Lo cual es muy muy curioso Díganme si ustedes Ya sabían Yo la verdad No sabía Y me pareció Genial Sin duda alguna Y bueno Esta me parece Muy interesante también Deathsmen Origins Wolverine Probablemente sepan Que Tenía escenas post créditos Lo curioso Es que yo recuerdo Que eran tres No nomás dos Aquí nomás encontré dos Pero yo recuerdo Que eran tres Díganme si ustedes Recuerdan Otra más Aparte De las que yo menciono Y es que Fueron cambiando Las distintas escenas Post créditos Conforma El lanzamiento De la película O sea La primera vez Que la vi No tenías Una de las escenas Y ya después Cuando la volví a ver Tenía esa escena O sea Es súper raro Yo recuerdo Que había una escena Con Con el hermano Con este Con Sabertooth O algo así Pero bueno Aquí está el chisme Sí ¿Cuál es la escena Post créditos? Bien Se puede ver Como Deadpool Sobrevivió A pesar de que le cortaron La cabeza Y su mano Se acerca A tocar su rostro El cual Voltea la pantalla Y dice Shhh Si la dice la gente Como que dice Para que no se den cuenta Esa es la primera escena Post créditos Existe otra escena Que solo se incluyó En el Warprint Donde Logan Está tomando unos tragos Ya en Japón Esas son las dos Que recuerdo Pero Estoy casi seguro Que hay una tercera Esto es lo de la mano Se le acerca a la cabeza Y la cabeza dice Shhh Que es el Deadpool Que sigue vivo Esta la recuerdo claramente Pero según yo Había otra No sé ustedes Díganme Según yo Tengo recuerdo De otra escena Post créditos Y la otra La de Wolverine Ya tomándose unos tragos No Está con una tipa Este Pues dizque japonesa No Y ella le está hablando De donde usted No Pues yo soy canadiense Y está tomando mucho Señor Si Yo si Tomo para recordar En vez de olvidar Esta güey Está al revés Que la canción No Tomo para recordar No Y está echando sus pistos Esta la recuerdo De la versión Workprint Pero creo que en la versión final No venía esta escena Venía la de Deadpool Pero yo aún recuerdo otra El caso es que no me acuerdo cuál es Ustedes díganme si recuerdan Que eran tres Según yo eran tres escenas post créditos Pero bueno Este Aquí nomás encontré dos Díganme en los comentarios ¿No? Y cuáles recuerdan ustedes Pero bueno Pues ahora el siguiente caso Que es con Fast Five Que no es raro Que en la franquicia Rápido y Furioso Tenga escenas post créditos Siempre ha pasado Que comúnmente tiene Pero en Fast Five En la quinta entrega Pusieron una Para Ir Dejando como un teaser De un personaje Que iba a regresar A la siguiente ¿No? Este Y Yo la verdad Si Me enteré tarde O sea Yo no vi la escena Cuando Fui a verla A la película del cine ¿No? Yo Tiempo después Me enteré Que existía la escena Dije Ah mira Te diceaban Que salía este personaje Desde antes ¿No? Pero la neta En su momento Nunca supe Esta si la conocía Pero por investigación previa No porque la haya visto En su momento de estreno ¿No? Y si Cuál de escena Pues créditos Bueno Hobbs Que es este De Roca De Roca Si la Roca Recibe un archivo De Mónica Fuentes Que según yo Esta tipa Es la de la 2 ¿No? Si Que no volvió a salir Nunca más Pero bueno Es ella Respecto a un convoy militar Este Que está en Berlín Haciendo ataques ¿No? En el cual Sorpresivamente La novia Supuestamente muerta De Dom Es decir Letty Forma parte Es decir Como chingados Supone que está muerta ¿No? No se cayó a la chingada En no sé qué película Y murió Y hicieron un dramonón El Este El Toretto ¿No? Pues ahora resulta Que aquí está viva Le dicen No ¿Sabes qué? Checa el archivo Le dice esta tipa Checalo y verás Está viva Si está viva Se parece Es la Letty Sí Y Así hicieron Y revivieron De la nada A este personaje Que A estas alturas Ya no nos extraña La verdad Porque ahora Revivieron a Han Cabrón Y parece que van a revivir A más personajes Que ya habían muerto En la franquicia Esta franquicia es mágica Está peor que Dragon Ball Cabrón Porque en Dragon Ball Por lo menos juntan esferas ¿No? Y hay una justificación Aquí de repente Ay me levanté un día No me acordaba Pero si estaba viva O sea no mames ¿No? Terrible Sí así como la cara de Rock ¿Really? ¿Really nigga? Sí tiene cara de no mames ¿En serio está viva? Sí Y ya te lo habían ticiado Desde antes Y A lo mejor Mucha gente no vio esta escena Muy probablemente Mucha gente no la vio Y ya cuando regresó La Esta La Letty Todo el mundo Ah cabrón ¿Por qué regresó? Si no estaba muerta Muy probablemente Muchos no hayan visto Esta escena Que ya te spoileaba Ese elemento Desde la anterior película ¿Verdad? Pero bueno Chingoncísima la trama Muy interesante ¿No? Pasamos al siguiente caso Que es con Brave Con Valiente Una de mis películas Menos favoritas de Pixar La verdad es que Me parece aburrida Muy muy aburrida Y Yo la verdad No sabía que tenía Una escena post créditos Tampoco Esta también fue una sorpresa Para mí No tan sorpresa Porque bueno No es como mi película favorita Por lo cual No tendría por qué haber No tendría por qué haber Sabido que tenía Una escena post créditos Pero La tiene Lo cual es interesante Interesante para comentar También Y si ¿Cuál es la escena post créditos? Bueno Se puede ver Al guardia del castillo Dormido ¿No? Mi injetón ¿No? Siendo despertado Por un cuervo Que trae La paquetería Si es el de HL Wey No es cierto Siendo esto El paquete Un montón de estatuas De madera En las cuales Había comprado La princesa Al principio de la película O sea Si es una escena Post créditos Que sigue la secuencia Del film O sea La secuencia De la película De la trama O sea Ya las había comprado Y tú dijiste Bueno Nunca salió nada De eso ¿No? De lo que compró Pero pues ahora Resulta que en la escena Post créditos Aparecían ¿No? Chingoncísimos Los de Pixar Es una de las películas Más flojonas de Pixar Digo Tiene más flojas Pero Esa es otra De las que Tú dices Tú No Como que Como que no Amarró muy bien ¿No? Pero bueno Te vi en el detalle De poner esta escena Post créditos Media divertida Al final Que está súper chistoso Porque Es un carrito Muy chiquito Y está relleno De esas estatuas De madera Cosa que Se queda El delante Como diciendo No mames Las tengo que cargar Yo todas No mames ¿No? Chingoncísima Se supone que es chistosa Díganme si les parece chistosa No es tan chistosa Pero bueno Lo intentaron Si es que esta película Nomás No Le intentaron Le intentaron Hacer chistosa Divertida Moverla Hacerle algo Pero no La película ya venía Maldita ¿No? Nadie le gustó Chingoncísima Pero bueno Esta escena No la conocía O sea Para mí fue algo Novedoso Enterarme De que tenía Este elemento O sea Que está padre Está padre Saber que había una escena Postcreditos Dentro de este proyecto ¿No? Y bueno Pasamos al siguiente caso Que es con Kick-Ax 2 Y también me pasó Lo mismo No sabía que tenía Escena postcreditos Neta Yo no sabía También debo admitir Que no es mi favorita La primer película De Kick-Ax Me parece una joyita Está muy Muy chingona Y la 2 Fue así De No 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 Crecieron muy rápido O sea La Hit Girl En la primera Era niñita ¿No? Y en la 2 Ya es una Mega adolescente Chichostosa Chichistosa Y todo No La Clash Moretz Creció Pero En chinguiza ¿No? También este cabrón Se puso Berijón altísimo Súper rápido Entonces Hay un salto Muy grande De la 1 A la 2 Que se pierde Ese concepto Del cómic Desde mi punto de vista ¿No? Que ya no es lo mismo Y La trama también Es muy mala Pero bueno La escena postcreditos Conlleva algo Que yo no sabía Pensé que se había muerto Pero pues no Aquí está ¿Cuál era la escena postcreditos? Pues sí Chris de Aminco Es decir The Motherfucker Aparece vivo En un cuarto de hospital Viéndose que perdió Sus genitales Bueno Él lo dice ¿No? Que le arrancaron el chile Y piernas O sea Sí No tiene piernas Tras el ataque del tiburón Pidiendo ayuda Para tomar un poco de agua Yo pensé que el personaje Había muerto O sea En serio Yo pensé que había muerto No tiene nada De mano Me imagino que si regresara Regresaría ya Este ¿Cómo decirlo? Pues con algunas partes robóticas O cosas así Me imagino La escena Es horrible Yo no sé Si no la habían visto Pues no se preocupen Porque no agrega nada De hecho es como De un poquito de mal gusto Pero toda la película Es como de medio mal gusto ¿Eh? Sí El director era así como de No sé qué estaba pensando Wey Sí Exagero un poco Las cosas De la película Pero bueno Yo no sabía de la existencia De esto Me voy enterando apenas Y ahora con justa razón Sé que nunca la continuaron Que bueno O sea Por ahí dicen que hay planes Para hacer Kikas 3 Pero No le fue bien a esta Definitivamente Entonces no sé Si vaya a pasar que La continúen o no La verdad creo que Ya la gente No está tan emocionada Díganme ustedes ¿No? Pero bueno Llegamos a la cúspide De este video Y es con Nada más que nada menos Que con Monsters University Y que Es de otros Es de esos otros casos Que también no me gusta mucho La película No me gustó nada ¿No? Pues bueno Es que la 1 es insuperable Es una joya Y esta fue de Ay hagamos la mejor pinche idea Pongamos que se van a la universidad ¿No? Es la idea más estúpida Y huevona que se les pudo haber ocurrido Pero bueno Y Neta wey He visto la película Pues varias ocasiones Pero nunca De los nuncas Había sabido que tenía una escena Post créditos Neta Nunca Hasta ahorita me voy enterando ¿Y cuál es? Si La escena de post créditos Nos muestra al monstruo babosa Que sale al principio de la película Cuando van llegando Por cierto Y por fin llega al salón de clases Para su primer día de escuela Solo que el intendente Del salón Que están limpiando el salón Le dice que ya perdió Todas las clases ¿No? Se pudieron saber De hecho en el En el pizarrón Que dice que ya es verano Es decir que le tomó seis meses Llegar wey Le tomó seis meses Y el wey Llegué ¿No? Eso está chistoso Porque la película no está así de divertida O sea Porque nomás un chiste Y lo dejaron en la escena Post créditos Y le dice Señorito Pues usted llegó muy tarde Ya se acabaron las clases Y el wey Uta madre Allá atrás dice ¿No? Have a great summer Tienen un gran verano O sea Ya se fueron de vacaciones O sea Tuvieron seis meses de escuela Y el wey Tardó Seis meses en llegar O sea No mames Está muy Está muy mamón el chiste Pero está chido ¿No? Y el pobre Bueno ya me voy Y se vuelve a ir wey Y lentísimo O sea De aquí que se regre Que ya se queda ahí a vivirlo De aquí que se regresa a su casa Y luego se mueve así súper lento Dios Creo que es el mejor chiste de la película Chingo Sí, sí Está buena La escena post créditos Debo decir que está buena Y este tipo de humor Lo utilizan ya más hoy en día En otros proyectos Recordamos en Zutopia Con el chiste de Flash ¿No? Del mono ese ¿No? Que se ríe lentísimo Es muy parecido El chiste Debo admitirlo Pero bueno Yo no sabía de esto Me voy enterando Y me parece Simplemente genial Díganme ustedes Si ya lo habían visto O si ya lo conocían O si no Cuéntame el chisme ¿No? Pero bueno Aquí termina esta vida Muchachos Me gustaría saber su opinión Respecto de todas estas Chingosimas escenas Post créditos La verdad Muchas de ellas No las conocía Para mí fueron totalmente nuevas No quise incluir De películas más Más recientes Porque bueno Es más fácil Que la gente las conozca Pero bueno Eventualmente también hablaremos De las mismas Eso es definitivo Pero bueno Aquí lo interesante es Que me digan cuáles Ya sabían Sabían la referencia De Deadpool Con esa escena Habían visto las demás Habían visto la de Kill Bill La de La de Boss Ponja Me pareció genial Cuéntame todo Deme sus respectivos Este Chismes Sus explicación Aquí en los Respectivos Pues Comentarios Como yo Ya saben Si no han suscrito Pues los pinches Looney Tunes Se les van a verse En la noche Por debajo De la cama Y les van a borrar La jalea Así como están Borrándole Bueno se está Como redibujando El pato Lucas Terrible Esta película Es terrible Pero bueno Así que mejor Suscríbanse Activa la campana Así que les llegaran Todos los avisos De los contenidos Que les subo del canal Que hace videos Todos los días De distintas cosas Ya sea un especial Chingos Como en este caso Alguna reseña Algún informativo Siempre hay algo diferente A distintas horas En la mañanita En la tarde En la noche Aunque siempre tengas La campanita activada Y si no te llega El aviso De nuevo video Que se suben De igual manera Metas el canal Y así no se pierdan De nachos Y bueno Muchas gracias Por dar like Y muchas gracias Por compartir El videito Si te gustó Dale like Compártelo En tus redes sociales Facebook Chuyere En los grupos Del whatsapp De la tanda Con los primos Con los vecinos Los compañeros De la escuela virtual Los de la chamba Con quien quieras Sabes que se ayudan Muchos Si más gente Conoce este canal Y eso se les agradece Recuerden seguirme También de paso En el Facebook Den su like Me gusta Y bueno Contra siempre noticias Avances Regalitos Regalos Para premios Y mucho chismorreo Y mucho chismorreo Igual que chismorreo Tenemos en el Instagram Así que Síganme en el Instagram Crisado oficial También Mándame una solicitud De amistad Un request De friend Ahí los voy aceptando Y ahí chismorremos Un rato Y también Ya no más por último Me falta el agradecimiento A todos A todos los que siempre Están apoyando Para que este canal Exista Gracias Todos por sus donaciones De los en vivos Ya saben que pueden apoyar En Paypal Lo que quieran Empatiendo en Dundas 5 dólares O con esta opción De miembro del canal Que eso también Está bastante genial Porque bueno Obtienes cositas Y estás apoyando El canal también Tienes videos exclusivos Tienes disignas Tienes emoticons Rifas de regalos De códigos Y recuerden que En los en vivos También su nombre Aparece en verde Y eso ayuda Que pueda leer Más fácilmente Los comentarios Porque luego Hay mucha gente Caigan de un día De estos en vivos Son entre semana Las 11 11 y media de la noche Viernes Sábados 12 de la noche 12, 12 y media Y domingos Nuevo días de la noche Ahí cotorreamos Un rato De las novedades Mientras juego Un jueguillo Algunas preguntas Y respuestas A veces hay regalitos Se pone interesante Chismeamos de todo Lo del momento Y bueno Hay una muy buena Comunidad de compas Que se pone ahí Muy divertido Así que caigan Algún día de estos Por allá Y bueno Ya nada más Por último Si tú quieres ayudar Y no tienes ni un peso Ni nada No se preocupen Siempre hay opción De ayudar Sin que les cueste nada Puedes ver El video completo Puedes ayudar A dar like Ayudar a compartirlo No lo descarguen Véanlo en YouTube Porque este canal Vive y existe Gracias a las vistas Y a los comerciales Que les aparecen Gracias a esos comerciales Existe este canal Así que gracias Por ver siempre el contenido En la plataforma de YouTube Es una mejor manera Pues en la que puedes ayudar A que este canal Siga existiendo ¿No? Así que gracias 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 Y bueno Le agradezco también A José Gaona Por ser miembro Distinto Este mes Gracias Por tu apoyo Y también Gracias a todos los demás Cómo no Y bueno Muchísimas gracias Aquí también el videíto Me gustaría saber su opinión Cuéntame el chisme Que otras escenas Postcreditos Conocen Que a lo mejor Yo desconozca Cuéntame el chisme Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Entrega ¡Gracias! ¡Gracias!